La directora regional del programa ampliado de inmunizaciones de Concepción, la licenciada Lisa Ábalos, informó que actualmente a nivel país no tienen en stock las vacunas contra la fibra amarilla. Brasil normalmente es uno de los destinos favoritos de los paraguayos en las vacaciones de verano, por lo que durante esta temporada normalmente aumenta la demanda de dosis de esta vacuna. Ante la falta de vacunas, la alternativa es acudir con el médico de cabecera para que mediante un certificado acredite que el paciente ya cuenta con la vacunación contra la fibra amarilla. El certificado médico debe poseer la firma y el sello del profesional, según indicó la licenciada Ábalos, quien brindó mayores detalles al respecto. Para explicar un poco a todos cómo es el procedimiento para el viaje actualmente, como ya estaba mencionando, la vacuna de reglamento sanitario internacional, ¿qué significa eso? Que es de requisito fundamental para el ingreso a cualquier país, es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla actualmente no estamos disponiendo a nivel nacional. Tenemos información de que entre hoy y mañana estaría llegando en Asunción y posteriormente seguramente se va a distribuir a las regiones sanitarias, que estaremos poniendo a conocimiento nuevamente la ciudadanía una vez que tengamos disponible. Pero en ausencia de la fiebre amarilla, que es lo que recibimos nosotros como recomendación también desde el ministerio, para que puedan finalmente las personas hacer su viaje, es en algún momento todos ya nos habremos vacunado. Bueno, existirán personas que no, pero en muy poca cantidad, teniendo en cuenta la epidemia que tuvimos de fiebre amarilla en el 2008, en donde prácticamente toda la población se vacunó. ¿Qué es lo que pasa? Que en el carnet internacional de vacunas hay un apartado en donde solicita la fecha de vacunación y el número del OTD de la vacuna. Y las personas actualmente no tienen la cultura de guardar el carnet de vacunación. Y nosotros también desde el 2022, con la incorporación de la vacuna COVID, recién tenemos un sistema en donde se cargan las dosis de vacunas. Si vos te vacunaste con fiebre amarilla antes del 2022, nosotros no tenemos formas de recuperar ese dato. Exacto. Existirá, pero va a llevar un proceso muy largo buscar esos registros. Bueno, y en ausencia de eso, entonces la sugerencia es que el médico de cabecera de la persona que va a viajar, suponiendo que ese médico le conoce a su paciente, ¿verdad? Haga una constancia o un certificado en donde ponga los datos personales de la persona, en este caso que va a viajar, su número de cédula y especifique que el paciente refiere a haberse vacunado en tal año o en tal fecha y que por motivos de viaje necesita gestionar su carnet internacional y que por eso se expide el certificado. Entonces, ese documento nosotros guardamos, ¿verdad? Y los datos que el médico pone en el certificado es la que transcribimos en el carnet internacional y igualmente especificamos que es un... se expide el presente certificado por una constancia médica. Se adjuntan, básicamente. Se pone en... se escribe que es... se da el certificado médico, o sea, el carnet internacional, pero por una constancia médica. ¿Con eso tranquilamente uno puede viajar? Sí, con eso puede viajar. Ahora, como les mencioné anteriormente, la vacuna de fiebre amarilla es el que es reglamento para todos los países. Ahora, después de la pandemia, hay algunos países que tienen protocolos diferentes con respecto al COVID. Sí, algunos te piden una dosis o completar al menos dos dosis, otros te piden esquema completo, otros al menos hasta el primer refuerzo. Eso ya queda a criterio de cada persona que va a viajar, investigar cuáles son los requisitos o cuáles son las vacunas, aparte de la fiebre amarilla, que son indispensables para el ingreso, ¿sí? Sí, por ejemplo, hay países en donde los jóvenes se van a estudiar, bueno, Alemania, un ejemplo. Si es que te vas para estudiar en Alemania, te pide, por ejemplo, la vacuna antimendingocóxica, te pide la vacuna hepatitis B, son requisitos para ingresar. Entonces, cada país, aparte de la fiebre amarilla, que es el reglamento para todos los países, tienen otra vez protocolos. Nosotros también actualmente, aparte de la fiebre amarilla, tenemos un protocolo de nivel país en donde recibimos la orientación de vacunarle a todos los viajeros, principalmente a los que van en el Brasil con la vacuna antizarampionosa. ¿Por qué? Porque Brasil viene varios años con brotes activos de sarampión. Entonces, necesariamente es una medida del país vacunarle con una dosis o dos dosis de la antizarampionosa a nuestra población, que va a ir en un sitio donde hay circulación viral del sarampión. Licencia, por lo menos en el momento que me ocupo de estar aquí, he visto que cinco, seis interesados que están viniendo a regularizar estos documentos. ¿Esta situación, hace cuánto tiempo se viene dando similar situación del año pasado, nada más en los últimos días aumentada? No, y desde la época en que van terminando las vacaciones. Los adolescentes, por ejemplo, tienen sus cursos en donde viajan por fin de año. Entonces, finales de octubre ya empiezan a gestionarlos, que son un poco más prudentes y con tiempo hacen sus documentaciones. O noviembre, que ya terminan las clases y van saliendo de viaje los alumnos de los colegios. Después ya es diciembre, enero, ya es personas adultas que salen de vacaciones y que necesitan irse a otro país y necesitan de este documento. Es cierto, mira, algunas veces piden, otras veces no piden. Depende de la rigurosidad de la persona que le deja pasar en ese momento. Eso ya depende ya de cada persona que esté en ese momento. En lo que vaya de estos primeros días del mes de enero, aproximadamente por día, ¿cuántas personas más o menos llegan hasta aquí? Bueno, te puedo decir que entre noviembre y diciembre, que fue la mayor cantidad de afluencia, y 150, 200 personas. Y te puedo decir que... ¿Por día? Por día, desde que empezamos a... Todos los años se hace este procedimiento, pero pareciera que después de la pandemia, como dos o tres años, la gente no viajó mucho. Ahora se libera y todo el mundo empieza a viajar otra vez. Y en un periodo que pedimos, van dos periodos que solicitamos dos mil carnet internacionales y va terminando. Gracias.